hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos con un vídeo que siempre o bueno últimamente suelo hacer en estos comienzos de años y es nada más y nada menos si vale la pena jugar en este nuevo año al genshin impact así que bueno gente en el año pasado ya les había traído el si valía la pena jugar en el 2023 y en esta ocasión no es menos y nada más y nada menos que nos toca repetir hacer vídeo bueno en todo caso de crearlo y llevarlo al 2024 así que nada gente primero que nada les deseo un feliz año a todos porque generalmente este debería ser el primer vídeo que suba en este año así que nada espero que les guste el vídeo la verdad que lo que traté de hacer es más que nada tratar de darle un enfoque solamente dedicado a 2024 aunque realmente si no hubiera alguna que otra cosa como más que nada final como para darle más que nada el detalle pero generalmente sepan que este vídeo está centrado más que nada para el 2024 si a futuro obviamente también el juego le queda bastante pero bueno muchachos me espero que les guste el vídeo espero que lo disfruten dejen el like por favor vamos a tratar de crecer no este año aunque sea suscríbanse también si pueden me harían un grandísimo favor así que nada gente les dejo ya con el vídeo espero que lo disfruten y bueno nada sepan que tienen acá un canal donde siempre saben que van a tener todo el contenido todas las novedades y tratar de tener día a día los gameplays sobre todo historias y eventos de lo que va a salir así que gente suscríbanse por favor me ayudaría mucho lo dejo ya con el vídeo bueno gente el primer punto que quiero tratar de toda esta idea es básicamente la longevidad del juego porque porque bueno básicamente sabrán que estamos en 2024 todo bien todo perfecto y bueno podemos especular más o menos que el juego deberá terminar por ahí de 2027 2028 y por qué digo esto porque bueno básicamente si bien a día de hoy a este momento que subió el vídeo no estamos con la historia del 100% sumer o sea a ver de fontaine si estamos al 100% porque ya terminamos pero todo lo que es fontaine no está al 100% porque de hecho faltan aún partes de la propia nación o sea como para explorar pero justamente vamos a hacernos la idea de cuándo podremos terminar básicamente con el siguiente cálculo a ver que nos faltaría que termine fontaine que termina toda esta expansión perfecto eso lo podemos considerar y las regiones que nos faltan serían natland que vamos a estar hablando posiblemente sobre todo centrado en esta nación porque va a ser la siguiente nos faltaría es necia y bueno calculemos digamos en todo caso caerle a quizás celestial no lo sé quizás tirando para un lado de la luz o la oscuridad algo más que nada centrado en quizás un extra en todo caso que siga el juego y tenga más vida útil porque de hecho lo decía incluso en el vídeo anterior y lo voy a volver a repetir el juego técnicamente está pensado para terminarse mucho antes pero los mismos desarrolladores confirmaron que le dieron más vida como tal o sea que me refiero esto con más vida que básicamente van a tener un punto más de tiempo como para dejar de meterle contenido al juego o sea básicamente no es como que va a haber un final de engine para que sigan a nada como bueno este día ya está va a llegar pero lo primero que va a pasar es que se deje de crear contenido o sea se deje de agregar cosas al juego y en ese momento ya el genshin como que va a ser un juego muerto si se puede decir así en ese sentido porque no va a tener nada más de actualización o de eventos o de algo así que ese punto podríamos especular quizás más que nada para centrar esto 2028 es decir que tenemos todavía bastante camino por recorrer creo yo hacia lo que será un final de este juego así que no diría que ni siquiera estamos en la mitad del juego quizás un poquito antes pero si empezamos ahora mismo o continuamos con el juego tenemos bastante recorrido por hacerlo acompañado de este punto le quiero agregar lo que son las actualizaciones las mejoras del juego porque a fin de cuentas ya nombramos lo que nos faltará el contenido y justamente esto viene de las actualizaciones mismas básicamente ahora mismo estamos en la 4.3 llegar a la 4.4 4.5 4.6 4.7 imagino 4.8 a ver lo que era el arco anterior de sumeru tanto como el de inasuma si mal no recuerdo bien pero saltaron lo que era la versión punto 9 y directamente pasaron a la siguiente se hará de nuevo no lo sé yo creo que fontaine está avanzando quizás no sé si decir demasiado rápido pero tenemos todavía bastantes cosas por hacer pero sí siento como al menos a mí que se me hizo muy directo como que ya de la nada están los personajes están todo completamente más que nada zanjado a ver de vez en cuando siempre suele meter como un personaje así antiguo en este caso bueno metieron a la preservadora de las nubes que va a salir en la siguiente versión pero como que los personajes están más que nada ya centrados en lo que es fontaine y si no hay mucha más sorpresa como al menos fue chevro ese quizás eso sí le sacará un punto quizás negativo por así decirlo en base a lo que nos podremos esperar este año más allá más allá eso sí cosa obvia de que lo más probable es que tengamos más o menos a más de mediados de este año la actualización más importante quizás más esperada a partir de ahora que es muy raro de cierto no porque a fin de cuentas así no mucho fue la de fontaine y ya estamos esperando la en atlan que bueno justamente la actualización de la nación piro llegará en 2024 o sea haciendo cuentas a ver si calculamos que mes y poco más en todo caso es cada versión de cada parte de la versión y nos da la cuenta de que más o menos por eso de julio quizás mayo si se hacen mucho antes depende de qué ritmo vaya agarrando también fontaine vayamos a tener la siguiente nación así que a fin de cuentas creo yo que eso va a marcar muchísimo la estadía llegada de muchos jugadores y sobre todo contenido contenido el juego que se va a ir agregando que se va a ir metiendo no sólo de lo que va a ser la futura nación sino todavía lo que nos queda por fontaine que ya repito todavía no está al 100% todavía hay cosas que le van a meter no diría que muchos más personajes en todo caso pero que todavía tenemos para esperarnos bastante más cosas todavía de la nación hidro llegados a este punto también tenemos que nombrar lo que es la versatilidad del juego o sea a que me refiero al gameplay en sí que a fin de cuentas el gameplay si bien vamos a tener cosas nuevas nos podemos esperar bastante sobre todo con una zona nueva o sea es decir hubieron bastantes cosas del genshin impact que nos sorprendieron y por muy tonto que sea sea que nos podamos meter al agua y bucear realmente es un cambio considerablemente importante para el juego veremos qué tal natlan repito nos faltan zonas de fontaine así que no me estrenaría que haya un una mascota nueva extraña que nos dé de una misión secundaria nos permita no sé hacer algo mejor para explorar tal zona no le estrenará a nadie sabe que era esto bueno recordarán esa parte del desierto de sumeru a la que hago más o menos referencia no nos estrenaría nada que sean mecánicas más que nada ciertamente de una zona que eso también tiene como su cosa buena su cosa mala y bueno a fin de cuentas mecánicas en sí que sólo serán útiles para cierto momento y luego ya no nos servirán para nada pero bueno las mecánicas la jugabilidad lo que es el gameplay en sí es otra cosa a nombrar que bueno sabiendo que va a haber cosas nuevas como contenido nuevo siempre es importante destacarlo y considerarlo sobre todo como por bueno a ver ya no tanto como para salir el paso siempre hay como una parte quizás no explora pero de vez en cuando suele meterse a ver qué tal y experimentar en cómo es la cosa así así que la jugabilidad de por sí es un punto que creo yo que le va a meter un poco más al gameplay nombraba recién lo que podría ser una misión que nos dé como algo para explorar la siguiente zona y bueno justamente ese es el siguiente punto las misiones notoriamente sabemos que si va a haber una nueva zona un nuevo lugar una nueva nación va a venir acompañar nuevas misiones por lo tanto es más contenido dentro del juego a fin de cuentas así que este 2024 sin ninguna duda vamos a tener muchísimas misiones no sólo de lo que queda de fontaine sino justamente como mencionaba la salida en atlant así que a ver sólo contando misiones ya tenemos para rato en lo personal a ver voy a dar como una opinión al final pero en lo personal las misiones últimamente están durando muchísimo pero muchísimo muchísimo así que quizás para la gente que lo considera como un punto interesante más centrado en lo que es la historia en lo que es la lectura si se puede decir el lore del juego es sumamente importante para la gente que sólo le importa quizás pelear explorar lo ver qué onda que yo no tengo nada simplemente lo estoy mencionando ahora como tipos de jugadores y quizás sea un punto quizás muy en contra porque repito las misiones últimamente están llevando mucho tiempo pero mucho tiempo algunas más que otras y realmente al menos a mí no sé cómo lograrán ustedes pero me sorprende cuando veo alguna que otra misión sobre todo cuando es una muy principal que dura una hora o más o menos por ahí o sea ya es muy raro eso dentro del juego así que un punto que sea sea a favor o en contra depende de cómo lo vean son las misiones y sus duraciones más cosas que nombrar misiones nombramos ahora le toca los eventos porque considero que es sumamente importante la constancia por los eventos a ver a fin de cuentas si nos vamos del juego ahora vamos a hacer ese ejercicio al final pero si nos vamos del juego nos podremos perder un montón de cosas misiones quizás no tanto porque después podríamos explorar pero no es así en el caso de los eventos y en este 2024 notoriamente lo más probable que tengamos 800 millones de eventos si es algo claro fijo y que pasará en 2024 2025 pero porque siempre lo nombro en este caso porque bueno básicamente vuelvo a repetir son eventos tienen cierto tiempo limitado algunos obviamente serán mejores que otros el típico evento de combate de relleno para dar una que otra el pato gema el típico evento que es así como debe hacer cosas para ir a visitar lugares o capaz sobre todo lo que nos importa al menos a los jugadores que más nos interesa lo que es el juego en sí en tanto a la historia la relación con los personajes y demás es los eventos que son así bien hechos cargados de contenido con su historia con su lore con su todo y que sobre todo lo que nos interesa porque a fin de cuentas a ver bien yo hago lo que es el evento del combate obvio que voy a agarrar las protegemas es lo que me importa más aún siendo free to play yo no pero sobre todo lo que son los eventos super super detallados en tanto historia minijuegos sea recompensa sea todo principalmente ese es el punto que le doy a seguir jugando el juego eventos puntuales algunos otros no con historia y acá viene el punto que considero sobre todo más que nada decisivo que es nada más y nada menos que lo que son los avances de la historia que a ver si bien me van a decir que si son parte de lo que son las misiones porque a fin de cuentas las historias son misiones a ver no sólo la historia como tal principal sino que se yo hay veces que la historia se centra en misiones secundarias sí es verdad pero por qué me quedo con un punto principal porque la historia como digo son misiones pero ésta también acompaña la experiencia del juego en tanto a su lore a su narrativa cómo va a avanzar y si bien es algo que repito a no ser que sea algo de un evento se puede hacer después el hecho de tener más historia más contenido del juego siempre es mejor repito no sólo te debería ser algo muy puntual como las misiones de arconte que son las principales y que de hecho en fontaine ese arco ya está cerrado a fin de cuentas si no como pueden ser también estos historias secundarias en tanto a misiones directas de los personajes o misiones incluso que no son tan relevantes para lo que es cierto punto que nos pareja a nosotros pero tienen gran relevancia como para después futuros actos o mismamente a ver cosas más como decirlo chicas que alguno no detalla pero a fin de cuentas lo que podrán ser historia de los propios objetos de los libros de tal cosa de no sé de un árbol que cada vez pasada importante y de la historia de ese árbol y por qué es tan importante que ya ha pasado por ejemplo un sumero ya lo decíamos y no sólo se centra en esa parte de historia relación misiones sino con historia del juego en general como de los personajes de las armas de contenido que uno vea como decirlo entretenido y que le dé como un algo como para seguir jugando que para muchos repito la que es leer los que peán están en todo su derecho pero a fin de cuentas creo que en eso va principalmente el juego en historia otro punto clave y detallado lo que vamos a tener son los banners porque lo hago mención ahora mismo y porque no lo menciona antes porque es algo a ver lógico principalmente y bueno justamente también porque viene de todo esto que dijimos de las proto gemas de la colección de todo esto que bueno si viendo nombre la colección de las proto gemas también es algo lógico que viene de las misiones de los eventos de bueno avanzar con la historia todo esto bien no la nombre mucho las proto gemas porque es algo más lógico no pero sí ahora sí los banners banners que pueden ser muy pero que muy importantes porque porque a medida que avanza el juego y creo yo que es lógico que saquen cosas nuevas como para no quedarnos siempre los mismos y básicamente el juego te incite a gastar a fin de cuentas el juego vive de eso de que uno gaste yo a ver siendo free to play y no habiendo gastado nunca y bueno considero que sobre todo debería jugar 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 por el hecho en mi mente eso de coleccionar de sacar proto gemas para luego tener los personajes o armas que me gustan o deseo en este caso porque nombre sobre todo los banners ya que repito es algo obvio pero a ver yo creo que fontaine en calidad de personajes que no ha dado fue una locura es así y justamente pidiendo luego natlan yo creo que las cosas van a ir a mejor es la verdad como tal también a ver si bien no hay mucha certeza y a ver tampoco quiero meter mucho lo que son los leaks dentro de los juegos porque si bien algunos leakers que tienen más como decirlo credibilidad que el otro bueno a ver certeza vamos a tener preservadoras nubes perfecto en la 4.4 lo siguiente versión pero en adelante es obvio vamos a tener cuando salga natlan al sol conte varios personajes de natlan pero bueno justamente me quiero centrar en fontaine que mucho más nos esperarán fontaine tendremos algún personaje más y decía chebrose fue medio como de sorpresa porque salió como de la nada es verdad a ver qué nos faltará en todo caso y lo lógico por así pensarlo arlequino sí que más podríamos tener algún que otro de vuelta así esperado podríamos tener nuevamente otro al conte también se liqueaba por ahí que iba a salir nuevamente 20 dentro de poco casuja un gran personaje que yo lo estoy esperando probablemente vaya a salir dentro de este año fijo y si bien podríamos seguir tirando nombres 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 y no parar más es obvio que en base a los personajes salgan sea el año que sea el 2024 sin duda alguna probablemente vayamos a tener personajes sobre todo interesantes ya que no sólo tendremos una nación nueva sino que también repito tendremos a arlequino que es un personaje esperado hace bastante tiempo y que quizás yo me gaste alguna de tirada que otra en las cosas que nombramos recién son cosas lógicas que sabemos que van a pasar y que sin ninguna duda podríamos debatir si alguna que es más importante es relevante que la otra pero por la que todos estamos interesados en 2024 sabemos cuál es en 2024 va a salir la nueva nación la nación piro natlan que si bien posiblemente vamos a estar tocando temas que quizás no sepamos o no que podemos dejarlo volar a la imaginación y hasta este momento de natlan que podríamos saber a ver hay cosas que sabemos con certeza no del todo porque a ver a fin de cuentas son cosas que fueron diciendo algún que otro personaje y bueno a ver son cosas que complementamos en base a lo dicho por bueno personajes pero cosas que se implementaron en el propio juego primero principal la ubicación de natlan natlan estaría ubicado en lo que sería pasando la zona desiértica de sumero o sea pasando todo lo que es el desierto de sumero todo eso bueno más para la izquierda ahí recién encontraremos los primeros indicios de natlan básicamente y bueno justamente hablando de natlan repito por ahora vamos con todos ciertos certezas que podremos ir descubriendo con lo que fueron estos pasos de ahora actualmente el tiempo se decía que bueno natan un dato de color no las aguas termales de natlan son naturales y bueno creadas a partir de actividad volcánica o sea que a ver podemos decir que van a haber volcanes vamos a ver si va a haber una mecánica quizás con eso quizás haya irrupciones de la nada no lo sabemos puede ser interesante eso otra cosa importante que también nos dieron a conocer mediante las cosas del juego es que en natlan la gente está agrupada en tribus y cada tribu de por sí tiene como sus propias reglas que esto es algo interesante porque a fin de cuentas no sólo con lo que puede ser la parte de iniciarse en lo que es esta nueva región sino adaptarse a la misma puede ser interesante porque quizás estaremos en la misma región a fin de cuentas pero haya alguna que otra cosa que podamos hacer o no o dependientemente mismamente en la historia si podremos quizás representar una tribu si podríamos no sé desarrollarnos o tener algún impacto en alguna de ellas o decir participar en cosas eso puede estar interesante y sinceramente creo que ser un punto sobre todo a tener en cuenta a ver repito no son más que meras suposiciones que no estamos haciendo pero a ver que haya distintas tribus que tienen sus distintas reglas puede dar cosas a muchos juegos la verdad creo que ahí puede sacar varias cosas quizás de misiones de no sé si ya sea directamente ponernos como un repito una tribu como a favor nuestra o representarla no lo sé puede estar interesante eso que más importante sobre todo esto es que bueno hace bastante más tiempo de no de lo que es el juego en sí las tribus de natland básicamente había como algunas como decirlo fijas había un número puntual de tribu si se conocían cuántas era y a día de ahora o sea hasta este momento no se sabe cuántas tribu hay porque como pasó tanto el tiempo como que éstas fueron como decirlo pasándose dividiéndose haciéndose cada una con apartándose de la otra por así decirlo se hicieron distintas tribus y hasta tal punto de que con certeza no se sabe cuántas hay o sea como que al principio había si mal no me equivoco este número son seis tribus que había y luego ya fueron como repartiéndose en distribuyéndose en otras tribus a repito hasta que no se sabe cuántas hay quizás haya más quizás haya haya menos es una cosa que la verdad que no sabemos pero que podemos decir que al principio había como un número fijo este caso repito 6 y ahora mismo se desconoce esto es muy 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 importante y realmente es quizás lo más esperado que realmente quiero ver que es que no sé si recuerdan cuando terminamos justamente lo que es la parte de Fontaine lo que es la historia hablamos con Nobillet Nobillet nos dice que Natlan es la tierra de los dragones cuidado con esto porque yo cuando no sé si recuerdan pero cuando vi eso dije cuidado por favor esto puede ser una locura y bueno justamente lo que nos dice el propio Nobillet es como que Natlan básicamente hubo como un desarrollo de los dragones y una evolución de los mismos a largo plazo y que hay un gran número de estos dragones que no son salvajes o sea que están ahí que coexisten con la humanidad que están con la gente que es como normal verlos básicamente es como la tierra de los dragones básicamente y a esto puede ser una locura o sea imagínense estar tranquilamente en la ciudad de Natlan y aparezca un dragón o no sé o estar explorando por ahí y pasa un dragón ahí como a saludarte no sé sería una locura la verdad sinceramente creo que es lo más qué sé yo esperado al menos por mí para ver qué onda cómo hacen los dragones esto qué tal cómo parecen ser cómo se verán cómo serán qué comportamiento tendrán imagino que cada uno será distinto no lo sé veremos qué tal espero que no sea una decepción porque sinceramente y esperemos que es una parte que no me defraude porque la verdad que a ver categorizar a Natlan como la tierra de los dragones podría ser una locura o una decepción muy grande veremos qué tal y acá van dos cosas que también considero súper mega importantes para lo que va a ser el desarrollo de Natlan que esto también a ver primero vamos a empezar con lo siguiente que es una cosa que también nos dice No Willet y que justamente también nos llega por distintas informaciones de distintos personajes es que como tal Natlan se detalla que es como un lugar de guerra constante o sea básicamente es una tierra de nadie si se puede decir así y que lo que es la guerra es como un sin cesar es algo que a ver veremos qué tal o sea no sé podremos imaginar lo que llegamos a Natlan y están peleando todos no lo sabemos o sea es muy raro porque imagino que estarán muy enemistadas en todo caso las tribus o habrán dragones que estarán en contra de otros y tribus o tribus contra dragones o no sé no lo sé pero la verdad que lo que es una nación que está completamente sumida en la guerra una y otra y constantemente puede dar para bastante o sea quizás terminamos siendo un héroe quizás terminamos siendo un comandante o algo así que realmente podría estar muy interesante como afrontar quizás sea la misión de Arconte principal directamente luchar contra Arconte o unir fuerzas contra Arconte no lo sé podría estar muy interesante eso y sobre todo la que más me llama la atención que quizás esto se dé o no se dé es que Natlan estaba participando nada más y nada menos que uno de los 11 de los Fatui que era el capitano que como tal según bueno a ver le dije que no iba a decir muchas cosas que se liqueaban pero en teoría a ver este tiene una visión piro en teoría esto quizás no lo tome muy oficial porque esto si es medio como tirar pero lo que es el capitano se dice que va a estar en esta parte en esta nueva nación y si no los encontramos ojo porque a ver veremos como está el clima también hay que considerar que nos conocen lo más probable pero es quizás si no el más importante creo yo que uno de los más importantes y posiblemente tener un encuentro contra él o en todo caso conocerlo ya será al menos lo de Levante porque al menos EW es uno de los 11 de los Fatui y probablemente de los más como decirlo importante sin ninguna duda pero fuertes básicamente más poderosos así que será quizás un rival será quizás no sé uno que esté por ahí a lo quizás no sé no sé si amigo se podrá decir pero al menos que se yo conocer al propio capitano ahí en esta nueva nación podría estar interesante no sé quizás luchar entrar en guerra con o contra él puede ser algo de relevancia acá ya empezamos a imaginar cosas pero nos podríamos encontrar capitano en la nueva nación puede ser y bueno a ver básicamente podrá ser porque a ver siempre hay uno de los Fatuis que se mete en una de las zonas estas y si es capitano el que se encarga de la zona de Natlan lo más que probable lo encontremos así que sobre todo esto es un punto completamente a considerar y a tener en cuenta ahora al menos con todo esto siempre como digo los invito a dejar sus comentarios su opinión su análisis en todo caso de lo que van a hacer o no yo como siempre hago en este tipo de videos suelo dar mi comentario y mi observación en todo caso y bueno justamente es una cosa que siempre pienso que siempre digo no lo voy a hacer de forma completa pero simplemente lo voy a mencionar que es algo que no sé si siento pienso que es básicamente el hecho o el juego por así decirlo de pensar de decir bueno este es mi equipo digamos es una cosa que yo siempre hago que es este es mi equipo si yo el día de mañana dejo de jugar este va a seguir siendo mi equipo que quiero decir con esto que si yo bueno a ver este equipo o este o cual sea el número este porque bueno es el primero que tenía el que estoy jugando pero volviendo al tema si yo dejo el juego acá hasta que termine estar completo el equipo va a ser este y la verdad que yo ahora mismo hoy en día muchas dificultades como se diga para hacerlo bien en el juego sinceramente no tengo sea con este equipo con este o con este o con cualquier otro es la verdad si bien muchas bueno con este tipo cosas no pero a ver poniéndolo serio nuevamente el ejercicio que yo proponía hacer era si yo abandono el juego ahora mismo yo creo que sería capaz de terminarlo así como estoy claro nuevamente nombrando y haciendo referencia a todos los puntos que ya dijimos obvio me perdería eventos sobre todo me perdería personajes banners me perdería aquellas cosas temporales sí lógicamente pero el juego lo que sería el base lo que es el contenido principal y lo seguiría jugando ese sería quizás el ejercicio que les proponía que les decía y que sobre todo considero más que nada a lo que sería la hora de bueno justamente realizar tal decisión o no sobre todo dedicado a los que ya jugamos hace un rato a los que se están empezando a considerar si entrar o no en el juego y les recomendaría que si empiezan empiecen no sé si decir cuanto antes porque un apuro pero consideren empezar cuando hayan buenos personajes sobre todo así son los primeros que sacan y les digo algo esta versión y sobre todo estos futuros personajes en todo caso que salgan los que nos mencionamos según leaks y son muy buenos así que les haría que aprovechen por las dudas y sobre todo tener en cuenta justamente eso y bueno muchachos esta sería la parte final del video en donde ya entrego mi conclusión vuelvo a decir si alguien tiene una conclusión distinta completamente no hay ningún problema si alguien tiene una opinión en contra de lo que yo voy a decir repito esto es un canal que estamos para debatir para hablar siempre con respeto y sobre todo mencionar que bueno mi opinión quizás puede variar básicamente por mi cuenta en sí por mi forma de jugar o por meramente mi condición o cuantas horas vaya a jugar o cuantas horas le presenta para mi el juego así que eso también tenganlo en cuenta así que bueno a ver como tal cuál es mi conclusión y básicamente como mi explicación sobre todo este análisis que muchos me dirán ¿hacía falta? sí yo considero que sí no sólo para cualquiera que pueda ver esto que le pueda interesar sino incluso para mí porque a ver como tal vi a la hora de hacer el guión a la hora de hacer todo lo que es el proceso este es que creo que al Genshin le faltan muchas cosas que esto lo podemos dejar para vida aparte porque si bien tiene que ver no viene puntualmente de si vale la pena o no en 2024 porque acá no estamos basando en cosas lógicas o sea traté de hacer mención a lo posible a la especulación a los posibles leaks o sea acá hablamos sobre todo con lo que lo real si se puede decir así o lo más real posible así que justamente nombrando lo que es mi conclusión y yo al menos 2024 tengo por presente que voy a jugar quizás más quizás menos yo creo que menos ¿por qué? porque creo que no tengo esa obligación concreta que tenía quizás antes de y me faltan muchas cosas a ver a fin de cuentas lo que es Fontaine ya tenemos todo al 100% las nuevas zonas que salgan veremos qué tal y obviamente cuando salga en su proceso Natlan que estará por acá como dijimos y sinceramente lo más probable es que sí ahí vayamos a jugar más de lo habitual pero a ver si bien yo juego bastante y de hecho para aquel que haya venido nuevo y el que haya enterado solamente por este análisis invito a verlo en mi canal que siempre o generalmente trato de tener todo al día trato de tener todos los contenidos todo lo que son historias eventos todo y si bien ese ritmo debería de seguir o incluso en todo caso si cambia cambiará para peor porque la verdad que trato de hacer lo que puedo y tratar de subir los contenidos el caso es que a ver el contenido será el que será el juego es el que es y a mí para ofrecerme no sé cuánto más tendrá porque lo digo repito tenemos todo explorado tenemos personajes ya hechos que nos faltaría ese es mi caso puntual o sea creo que cada uno valorará que necesita que quiere a mí lo que más me gusta es el tema de la historia de tener bien mis personajes de explorar todo y eso hoy en día digamos que está 90% hecho yo podría mejorar alguna que otra cosa algún personaje eso sí pero tema de exploración tema de historias estoy al día lo que respecta y estaré al día cuando salga por eso creo que en todo caso mi flujo de actividad en engine impact probablemente disminuya porque ya con las horas que juegue en este va en este el pasado 2023 es muy difícil que suba o sea dejé la vara creo yo muy alta en mi propia opinión personal entonces no no es que voy a abandonar el juego voy a jugar menos pero voy a jugar menos porque considero que ya tengo muchas cosas más hechas luego cuando si salga el personaje tal o por ejemplo el arconte o la arconte repito no me quise meter en tantas posibles cosas porque a ver a fin de cuentas en teoría va a ser la no lo sé pero bueno dejémoslo atrás la o el arconte pero obviamente lo voy a querer voy a tratar de tirar o cuando vea un personaje bueno lo mismo y va a ser algo lógico por ejemplo yo o sea vengo acá y sé que tengo tantas tiradas pero qué sé yo no sé cuántas me alcanzarán o cuántas no por ejemplo ahora si quiero tirar por navia probablemente no me salga pero a día futuro qué sé yo o sea si vengo a no sé bueno acá no pero si sale una nueva nación una nueva nación perdón una nueva región acá de Fontaine yo a verlo y empiezo a explorar o en todo caso cuando salga Natan lo mismo y así entonces no abandono el juego sino al menos yo creo que la constancia de mi juego va a ser menos realmente saben acá que van a poder encontrar los eventos las misiones lo que son las historias todo gente realmente les pido de vuelta suscríbanse porque la verdad que lo que estuvimos haciendo este de 2023 y a día de hoy como seguimos es una locura así que en resumidas cuentas en mi propio caso a verlo no voy a abandonar el juego pero considero que lo jugaré menos y en la opinión general si vale o no la pena yo sinceramente creo que más que nunca ojo con lo que voy a decir creo que más que nunca vale la pena jugar al engine impact porque ya hay muchas más cosas que hacer o sea cuando me acuerdo cuando hice el video en 2023 recién estaba no sé si recién estaba empezando a salir lo que era sumero recién se había filtrado las primeras cosas no me acuerdo exactamente pero hoy en día o sea ustedes vienen acá al mapa tienen todo esto para hacer o sea si ustedes abandonaron el juego o le quieren dar una segunda oportunidad o lo quieren probar por primera vez si considero que tiene capaz cosas muy difíciles en puntual pero yo como un jugador veterano les puedo decir que el juego ya no es el mismo y está mucho más adaptado mucho más fácil mejorar subir y se hace más ameno que si en verdad lo peor de todo si son el tema de los artefactos me voy a cansar de nombrar eso porque nunca más lo van a cambiar parece ser pero fin de cuentas lo que es exploración lo que es la zona los lugares es un juego que ya no está tan vacío como antes porque miren lo que es Sumero por ejemplo que está completado no sé si quizás Fontaine no sea lo mismo quizás Fontaine venga un poco más para acá y así y listo pero luego lo que será Natland lo que después sale la Nessia en 2026 ya probablemente no perdón 2025 más no sé si 2025 2026 pero bueno eso ya lo veremos en los siguientes años a día de hoy 2024 considero que vale la pena jugar con Shin Impact sí y diría que más que nunca pruebenlo véanse algún que otro game pero algún que otra misión algún que otro tutorial si quieren verlo en todo caso como siempre digo tienen los comentarios tienen mis redes en todo caso para mencionar algo para si quieren pedir ayuda si quieren algún consejo o algo pero en la conclusión general les digo de verdad muchachos yo como jugador que incluso no le metí ningún ningún sope a este juego la verdad la verdad que considero mucho que vale la pena no solo por la experiencia sino por lo que es todo el juego en sí el contraste la aventura realmente en Shin Impact es una parte ya no sé no de mi vida creo que es muy muy feo decirlo mi vida pero quizás sí de mi día a día porque entro y al menos sé que tengo que hacer las diarias y gastarme las lecinas y eso no creo que va a cambiar gente espero que les haya gustado el análisis sé que quizás sean cosas obvias algunas que otras sobre todo me quise centrar más que nada con la información de Natland que a ver les pido disculpas pero hasta este momento mucha información no hay realmente traté de centrarme repito en lo que es lo oficial y no irme tanto por humores por cosas por filtraciones por leaks que quizás termina algunos sin funcionar nosotras no pero me centré más que nada en lo que es ciertamente lo real y lo más puntual en tanto a lo que vaya a pasar así que bueno gente repito por favor suscríbanse queremos seguir subiendo contenido queremos seguir creciendo denle like para que este video llegue a más gente que dude compartanlo también con alguien que también tenga algún que otro problema o en todo caso idea de ver si quiero o no continuar en este juego yo me despido por acá muchachos espero que les haya gustado espero que les haya servido feliz 2024 lo repito nuevamente nos veremos en otra y adiós